urbanos se unirán para ayudar una familia que vive en un carro abandonado tras ver una historia desgarradora en noticias sin varios exponentes urbanos liderado por dalis pérez mejor conocido como secreto irán en auxilio del padre de tres niños que viven desde hace meses en un carro abandonado secreto quien compartió las terribles declaraciones e imágenes en su cuenta de instagram dijo que cuando vio la nota se le hizo un nudo en la garganta por lo que entiende debe apoyar a esta familia a salir adelante no voy a hablar mucho porque tengo un nudo en mi garganta cuenten conmigo para lo que sea dios y tanto que nos quejamos mi aporte va en camino publicó el intérprete de real guerrero tras el mensaje compartido en su cuenta de instagram otros exponentes urbanos como el alza don miguel o amar a la negra buloba family lirosa que el sofoque y gran velero records dieron el sí a lo que podría ser una bella obra pero no hay un tono de gente de los años que hace julio roberto ramírez vive con sus hijos de 12 9 y 7 años desde hace más de seis meses en este vehículo luego de que perdiera una mejora que compró en 55 mil pesos en el sector de los huaricanos y según informó el vendedor ya está siendo sometido a la justicia la señora me vendió se llamó sepina olivares el tiempo de no de a las tres cuatro de la tarde fue una turba de tigres sin notificar y me tomó la casa dejándome el terreno vacío y llevándose todos mis aguares esperando que la fiscalía me resuelve para aquí para allí para allá dándome papel y papel y papel indica al no tener para dónde ir se logró que un vecino le prestara el automóvil que fue convertido en su hogar donde duermen a piñados y guardan sus prendas de vestido ese carro lo iban a vender porque ese carro de ahí de mi casa nosotros lo iban a vender y no me explicaba pero cuando él llegó y no encontraba y ahí no encontraba andar mi hijo lo que le digo bueno yo lo único que tengo para que tú quieres acuérdese a un niño ahí muy mal porque mi mamá murió fueron las únicas palabras que pudo articular el mayor de los niños al recordar que su madre murió hace un año y que no están asistiendo a la escuela los vecinos del sector nos hablaron de las necesidades que tienen estas personas y la forma en que les prestan ayuda dentro de sus posibilidades y la situación es que ahí se apuren buscarle comida a sus hijos pero miren si no están en la escuela no tienen porque él nos tiene ayuda quien se la dé para eso aquí estamos toditos ya sabes estamos toditos iguales igual estamos toditos encontramos la comida si encontramos le damos un plato de comida le damos lo que sea pero ya usted sabe cómo es se apura por sus hijos porque no ha abandonado a sus hijos la situación de esos niños es crítica si viene agua ahí imagínese no tienen donde bañarse no tienen nada a veces yo bajo de allá arriba a las 6 de la mañana está ese niño tirado ahí dormiendo que eso son cosas que da pena a este panorama se suma que los niños usan como baño las inmediaciones del lugar en medio de su inocencia los niños se divierten pero también lloran al ver su cruda realidad este padre quien narra se gana la vida botando basura y cuidando vehículos mantiene la esperanza de seguir recibiendo ayuda de personas caritativas y de poder recuperar el dinero invertido en la compra de su casa y así poder adquirir una vivienda para brindar a sus hijos mejor calidad de vida esos niños no tienen donde hacer necesidades se los llevan los ellos yo les voy a tirar ahora porque ellos me dan una tarjeta ellos no pueden llevárselo porque es que eso está a mano ya de la presidencia puede venir todo el que quiera ayudarlos claro y luego una mano ayuda claro claro pero ahora a llevárselo a un hotel que tú vas a hacer y yo andatelo a un hotel no gane nada eso es fama yo no quiero fama como yo se lo dije a esa feya para ella los tres días salí de ahí porque no va a poder aguantar entonces yo decía algo donde quiera que yo tenga que ir a defenderlo a él lo va a defender sea con artistas, sea con funcionarios, sea con quien sea lo que se quiere es vida para que se me incluyen y tenga una mejoría pero yo creo que él esté en buena mano lo que queremos aquí no se quiere ellos tú sabes que lo que yo quiero que por eso yo hice la denuncia con Alex Ortega y le agradezco a Alex Ortega es que se le busque una mejoría a esos niños es un hogar eso tiene que ser así no es porque yo soy arcángel no, aquí no hay fama claro porque yo no voy a ser de ese caso hasta que yo no lo vea a ellos en una casa los tres juntos que tiene que ser así tiene que ser tiene que ser una vivienda o buscarle una casita y después que la va a pagar entiende eso es lo que pasa muy bien hay que resolverle escuela para los niños y una vivienda no importa donde sea pero aunque sea una vivienda que él duerma tranquilo ahora van a aparecer todo el mundo claro claro hay mucha gente que se aprovecha yo estoy aquí porque yo estoy en viaje yo tengo que ir a Europa yo veo que el secreto tú me entiendes me escribí un mensaje cuando yo me levanto y no escucho una nota de voz yo vine a complacerlo tú entiendes y vine a investigar porque el secreto en verdad quiere cooperar y en una de las notas de voz eso es lo que dice el secreto yo te mando una noche ah bueno eso es lo que dice el secreto que él no hace nada tú entiendes que es un aporte de algo que lo que hay que ejecutar es una casa ¿eh? es una casa lo que es un aporte voy a entrar en un comando lo que es un alejandro